Hoy vamos a hablar sobre la anexión de Guatemala a México. Sí, es así. Vamos a ver qué pasaría si esto se llegase a dar. En el video anterior vimos... La opinión de los guatemaltecos acerca de una posible anexión a México. Y esta vez le conseguimos un video que dice que los guatemaltecos se desadían a México. Así que vamos a ver qué nos traen. Está interesante. Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que la anexión entre Guatemala y México podría abrir nuevas oportunidades de colaboración. Y la mala es que no sabemos que no tenemos certezas de que consecuencias inesperadas podrían surgir de una posible unión. En este video hablaremos de la posibilidad de anexión de Guatemala a México. Una temática que va más allá. Este video lo tomamos del canal Es Vidal. Así que pueden ir, visitar el canal, suscribirse y de paso dejar su comentario avisándole que nosotros hicimos relaciones al video. Claro. ...de las fronteras y se adentra en las complejidades históricas y contemporáneas de ambas naciones latinoamericanas. Desde la época prehispánica hasta la independencia de Guatemala en 1821, ambos países comparten una rica historia que ha dejado huellas culturales, políticas y económicas. Compararemos las similitudes y diferencias entre México y Guatemala, ofreciendo una visión completa que nos ayudará a comprender mejor las motivaciones y consecuencias de esta posibilidad. Y que es conveniente para cada país. ¿Es una locura pensar en esta posibilidad? ¿O es una necesidad para salvar a un país de un trágico ascenso inflacionario? ¡Acompáñenos a descubrirlo! Yo no puedo seguir este video. Espérate. Sí, contemplar tu belleza. ¿Es en serio? Es hermosa. Estás divina. La disparidad económica entre México y Guatemala no es solo una estadística, es una llamada de atención. ¿En qué podría beneficiarse México? En el panorama económico de América Latina, México destaca como una potencia con alrededor de 130 millones de habitantes y un PIB nominal colosal de aproximadamente 1.4 billones de dólares. Su gran presencia en la región impulsa sectores clave como la manufactura, la agricultura y los servicios. Contrastando esta magnitud, Guatemala cuenta con una economía más modesta, con cerca de 18 millones de habitantes y un nominal de alrededor de solo 80 mil millones de dólares, está muy por debajo del colosal patrimonio que maneja el país vecino. Aunque enfrenta desafíos económicos, como la desigualdad y la pobreza, Guatemala posee un potencial latente, especialmente en recursos naturales. Esta disparidad económica entre México y Guatemala es uno de los primeros factores en la posible anexión, llevando consigo implicaciones significativas para el desarrollo conjunto y la ecuidad económica. Si te fijas que empezando el video se ven que muchas de las ruinas mayas están también en Guatemala. Aunque no sabemos si de Guatemala. Bueno, ¿será que no es Guatemala? Ustedes nos dirán ahí que es territorio guatemalteco o es mexicano. Palabras comunes, el contraste en la infraestructura entre México y Guatemala es más que evidente. ¿Qué podemos agregar de ello? Explorar la infraestructura de ambos países revela un contraste marcado. México, con una red de carreteras, ferrocarriles y puertos extensos y eficientes, destaca como un líder regional en conectividad. Sus proyectos han sido clave para impulsar el comercio y la movilidad interna. Del otro lado, Guatemala enfrenta deficiencias notables, especialmente en áreas rurales donde la infraestructura sigue siendo un desafío. Esta disparidad resalta la brecha de desarrollo y plantea preguntas cruciales sobre la viabilidad de una posible anexión. ¿Cómo se equilibrarían estas diferencias? ¿La infraestructura mexicana podría extender su influencia positiva a Guatemala? Como dijo una vez un filósofo, la igualdad de oportunidades comienza con la educación y la salud. ¿Podrían los recursos de México ser la clave para lograr esta igualdad en Guatemala? El análisis detallado de los sistemas educativos y de salud revela disparidades notables entre México y Guatemala. México, con sistemas más desarrollados en ambas áreas, ha invertido en construir una infraestructura educativa sólida y proporcionar servicios de salud más accesibles. En contraste, Guatemala enfrenta desafíos significativos en estos sectores, manifestados en tasas de analfabetismo y carencias en infraestructura de salud. Y eso mismo se debió en lo que tenía que ver con el turismo en Guatemala. Sí, eso también hace que no sea tan fuerte el turismo en Guatemala. Pero mira que aquí es que el uno jale al otro. Sí, por eso en este caso sería México el que ayudaría y apoyaría a Guatemala para surgir, para mejorar su infraestructura, su turismo, todo eso sería muy bueno para Guatemala. Ciudad de México tiene como 22 millones de habitantes, creo que nos hayan dicho algo así por allá. Más o menos, o sea, eso me da a entender que 18 millones estaría siendo una ciudad de México. Un país. 18 millones, es un país pequeño entonces. Sí, es un país pequeño. Sí, es un país pequeño. Tendría ser una ciudad de México, como tú lo dijiste, muy cierto. Impresionante. Educativa y sanitaria, destaca las diferencias en el acceso a oportunidades y recursos esenciales entre ambas naciones. Al considerar una posible anexión, surge la interrogante sobre cómo estos sistemas convergerían y cómo se abordarían las desigualdades. La experiencia y los recursos de México, ¿podrían contribuir a cerrar estas brechas en Guatemala? Mientras avanzamos en el tiempo, la historia compartida de México y Guatemala, actúa como una corriente que nos lleva a través de una rica cultura entrelazada. La historia compartida de México y Guatemala, es como abrir un fascinante abanico cultural. Desde la época prehispánica, cuando Guatemala estaba habitada por diversos pueblos indígenas, hasta la conquista española en el siglo XVI, estos territorios compartieron raíces entrelazadas. Desde sus independizaciones, tejieron una red de influencias, marcando profundamente la cultura, política y economía de ambos países. En el cuento actual de México y Guatemala, las páginas están llenas de colaboración en comercio, seguridad y cultura. ¿Habrá el próximo capítulo en esta historia de influencia mutua? Al ver en la actualidad las relaciones entre México y Guatemala, emerge un panorama complejo y dinámico. A lo largo de los años recientes, ambos países han fortalecido la colaboración en diversas áreas clave. Iniciativas conjuntas en comercio, seguridad, migración y cultura, han contribuido a estrechar lazos y fomentar una mayor comprensión mutua. México, con su posición regional dominante, ha sido un actor clave en estas interacciones. Desde acuerdos comerciales, hasta esfuerzos compartidos para abordar desafíos comunes, las relaciones actuales, arrojan luz sobre la interdependencia y la influencia mutua. ¿Cómo podría la anexión de México y Guatemala, ofrecer soluciones a los problemas sociales y económicos persistentes en la región? En primer lugar, la perspectiva de fortalecer la integración regional, destaca como un impulso para una unión más estrecha entre México y Guatemala. Esta cooperación podría capitalizar el desarrollo económico y social en la región. Además, la anexión podría ofrecer una solución a los persistentes problemas sociales y económicos que enfrenta Guatemala, al proporcionar acceso a mayores recursos y oportunidades. Aquí lo que nos da a entender es que el país que se beneficiaría muchísimo más es Guatemala en este caso. Guatemala, pero igual se potenciaría mucho México. Su moneda se potenciaría más. Bueno, sí, claro. En ese caso, en dado caso que se llegara a hacer algún acuerdo con Guatemala. ¿Por qué desaparecería el peso? O Guatemala, me imagino, porque pues México es mucho más extenso, mucho más grande y tiene muchas más personas, entonces no creo que, o no sé cómo haría, eso estaba pensando ahorita, de pronto pueden poner que se maneje solo ese peso ahí, no sé. No. Porque digamos que la bandera, el himno y todo eso lo pueden seguir sosteniendo, como un estado más. Todos los estados tienen bandera, tienen, y no tienen todo. Eso, muchachos, ¿ustedes qué opinan? Entonces ahí es que uno no sabría ahí decir cómo. Me parece interesante. Sí. Unidades económicas. La unificación de culturas también figura como un motivo, ya que la convivencia y el intercambio cultural podrían enriquecer ambas naciones. En términos políticos, la anexión podría otorgar a Guatemala un peso regional e internacional más significativo. Estos argumentos pintan un cuadro de posibilidades y desafíos intrigantes, que giran en torno a la idea de una unión entre estos dos países latinoamericanos. Al contemplar las posibles consecuencias de una unión, ¿cómo se gestionarían los asuntos públicos en una entidad combinada? Pensar cuáles serían las posibles consecuencias de una anexión entre Guatemala y México, revela una trama densa de escenarios políticos, sociales y culturales. En el ámbito político, la unión podría representar un cambio significativo en el equilibrio regional de poder, otorgando a Guatemala una posición más destacada. Sin embargo, este cambio también podría dar lugar a desafíos en la gestión de asuntos públicos en una entidad combinada. Socialmente, la fusión de identidades culturales podría generar una riqueza cultural única, pero también podría enfrentar resistencia y desafíos de adaptación, y económicamente, las oportunidades de desarrollo podrían ser amplias, pero también es crucial considerar cómo se abordarán las desigualdades existentes. Al observar la influencia palpable de México en Guatemala, ¿Crees que se ha moldeado la identidad guatemalteca? La influencia de la cultura mexicana en la vida guatemalteca se extiende por diversos ámbitos, desde la música y la comida, hasta la política y la economía. En términos culturales, la música salsa, el mariachi y la música ranchera mexicana han dejado una marca significativa en Guatemala, evidenciando la interconexión cultural entre ambas naciones. En política, México ha desempeñado un papel vital en el fortalecimiento de la democracia en Guatemala, y ha mediado en conflictos políticos y sociales. Económicamente, México es uno de los principales socios comerciales de Guatemala, con inversiones en proyectos de infraestructura clave. ¿Cómo podemos comprender las múltiples facetas de esta decisión, y su impacto en ambos países? La perspectiva abierta sobre la posible anexión de Guatemala a México. Es que da muy raro que México no ayuda a Guatemala ahí. Sí, la verdad, desconocida por completo que tuviera tan buenas relaciones con Guatemala, pero pues también es de ver que son países hermanos, o sea, limitan ahí, sería imposible no tener buena convivencia con ellos, ¿no? Feo, bacano, bacano, me encantó esa parte. Sí, chévere. México invita a contemplar este escenario desde un enfoque reflexivo y comprensivo. Más allá de los datos y argumentos, se trata de reconocer la complejidad de la decisión y sus múltiples facetas. La idea fundamental es que, como seres humanos, estamos destinados a vivir en comunidad y buscar soluciones conjuntas a los desafíos compartidos. Esa es la verdad. Uno de estos dos países podría representar una oportunidad para afrontar problemas como la pobreza, la corrupción y la violencia de manera colaborativa. Al final, el llamado es a trabajar juntos para construir un mundo más justo, libre y próspero para ambas naciones, considerando cuidadosamente las consecuencias y beneficios de cualquier acción que pueda moldear el futuro de estos países latinoamericanos. Conocer casos similares de unión o anexión en la historia mundial, ofrece una perspectiva valiosa al considerar la posible unión entre Guatemala y México. ¿Qué lecciones aprendidas de la unificación de Alemania, o la creación de la Unión Europea, podrían iluminar este escenario latinoamericano? Ejemplos como la unificación de Alemania en el siglo XIX, o la creación de la Unión Europea, ofrecen lecciones sobre los desafíos y beneficios de la integración. Estos casos han demostrado que, aunque la unión puede impulsar el desarrollo económico y político, también... Me parece que aquí funcionaría, es que... sería una unión sin perder su soberanía. Como la Unión Europea en este caso. Eso, sí, sería buena idea, ¿viste? Sí, excelente. Y potenciaría los dos países. Pero como dicen en el video, también genera desafíos. Porque pues no siempre vas a estar de acuerdo, ¿no? Es eso, pero igual, pues, de poder se puede hacer. O sea, eso es lo que se está buscando, unir toda la región. Y es... Como está la Unión Europea, eso es desafiante y me parece buenísimo. Uf. Buenísimo. Sería algo... Se fortalecerían todos, pero a algunos, grande no les conviene. Exacto. A Estados Unidos no les conviene. Senta desafíos en la gestión de identidades culturales y en la toma de decisiones compartida. Observar estas experiencias globales proporciona un marco para comprender cómo las naciones pueden evolucionar en su relación, brindando valiosas lecciones sobre la importancia de la colaboración y la comprensión mutua en la construcción de un futuro común. Al considerar todo lo que vimos, ¿cómo podemos considerar los diversos puntos de vista y entender las implicaciones de manera colectiva? Más allá de los datos y análisis, la cuestión de la anexión de Guatemala a México es un llamado a la reflexión colectiva y la comprensión mutua. La esencia humana nos insta a buscar soluciones conjuntas para construir un mundo más equitativo y próspero. Al considerar la posible unión, es imperativo sopesar los diversos puntos de vista, entender las implicaciones y abrazar la riqueza cultural que podría surgir de esta colaboración. Independientemente de la dirección que tome esta historia, la clave reside en trabajar juntos, superando las diferencias y desafíos, para forjar un futuro que refleje la solidaridad entre estos dos países, contribuyendo a un tejido más robusto y armonioso en el tapiz de la historia latinoamericana. Una buena y una mala. Interesante. Me encantó. Sí, super chévere el análisis que hace y es muy cierto cuando se habla de desafíos, porque pues no sería tan fácil, pero pues tampoco es algo imposible, sí, se pueden llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes. Y sería algo, potenciaría mucho el peso mexicano. ¿Qué pensarán los mexicanos sobre esto? Quiero reaccionar a un video en donde nos digan su opinión. Creo que en el video anterior nos dijeron que en el mismo canal había un video, toca mirarlo. Vamos a mirarlo. Sí, es chévere, porque pues es como todo, o sea, todos tienen sus pros y sus contras, como lo dije en el video anterior. Pues por un lado chévere, pero por el otro, pues por el tema de la cultura y todo eso es un poco preocupante. Aunque viéndolo desde una perspectiva, pues se sabe que México tiene varios estados, ¿no? Este podría ser un estado más y pues podría conservar su cultura y todo eso, porque pues cada estado de México tiene su cultura propia. O sea, tienen todo para ganar también. Sí, digamos que ahí el problema sería si va a ser algo como la Unión Europea, que tienen un solo, una sola moneda, o cada uno va a tener su moneda. No, sería una sola moneda, sería una sola moneda, la más fuerte en este caso sería la mexicana. Y también la otra, Lucía, es que siendo como la Unión Europea también es mejor, porque cada uno maneja su soberanía, su unión nacional, todos sus símbolos. Lo único que comparten, digamos, que es el peso y que entre ellos hay como una alianza, por decirlo así. Interesante. Sí, es algo, un tema complejo. No sé una a Guatemala y México, por favor, únase Colombia y México, pero estamos muy lejos. Sí, par. Tocaría que toda Centroamérica se uniera a México, para nosotros como estamos en la púntica, unirnos a México. Claro. Está muy duro. Mexicanos, ¿qué podemos hacer aquí? Solucionen este problema. El problema no es tanto eso, sino el problema es que nuestro presidente quiera unirse. No, pero si el pueblo quiere. Es que nosotros tenemos nuestras raíces en México, allá está el pueblo Yanga. Un saludo para toda esa gente de Veracruz. Claro que sí. Bueno, espero les haya gustado mucho este video, nos encantaría saber cuál es su opinión frente al tema. ¿Ustedes creen que esto sí sería viable o sería posible en un futuro próximo? Bueno, estamos súper al pendiente de todos ustedes. De verdad, les agradecemos por el apoyo que nos dan siempre. Y los invitamos a que se suscriban a ti en la campanita, compartan y comenten mucho este video. Bueno, no podemos terminar este video sin darle las gracias a Anzol por la ayuda que nos envió en el video de ¿Qué opinan los colombianos de México? De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y te multiplique. Y en serio, estamos muy agradecidos con todos ustedes. Chao.